¡Suscríbete al canal! 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 Si no es el objetivo de perder es entrar a la Copa del Libertador y tratar de sumar la cantidad posible de puntos y después fijarse para lo que está el grupo, si para perder el torneo o a donde estamos. Por lo tanto, nos hemos ido muy bien, así que vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Estás viendo a los otros equipos? ¿Cómo lo ves a los que van a competir con Racing en el campeonato? No, hay varios equipos grandes, es día a día lo que pasa en el fútbol argentino, hoy Boca está empatando mucho, nadie que el patrón le ha pisado, pero bueno, es fútbol. ¿Cuánto va a aportar que vuelva Licha López al equipo en esta recta final del campeonato? Muchísimo, es el capitán, se nota a lo lejos que es diferente, siempre impresionante en el entrenamiento, sí, se lo ve muy bien. En lo reducido, en cada entrenamiento, se nota que es diferente, que quiere ganar todo el tiempo, se nota que juega afuera mucho el tiempo. Bueno, igualmente Lautaro lo viene sufriendo muy bien, ¿eh? Sí, sí. O sea, lo que todos pensaban, y ahora sin Licha cómo vamos a andar, la verdad que Lautaro, la verdad que demostró que tiene personalidad para encima cubrir a Licha López. Sí, obvio, no es fácil jugar en la primera guerra y lo está demostrando que está a la altura. Así que espero que siga teniendo continuidad y que le vaya como le está yendo, que al personal le hace bien y al club también, porque porque hace gol y venimos ganando. La personalidad también la tiene no solo Lautaro, la tiene Braia, la tiene Soracho, la tiene Cuadra, están muy bien los juguetes. Sí, obvio, obvio. Como te dije antes, somos pibes que estábamos hace mucho tiempo en el club, que sabemos defender la camiseta igual. Tratamos de llevarla a la cancha y con el apoyo del plantel se hace más fácil. Que la gira esta vuelve, para ir redondeando, en la gira esta vuelve a viajar con usted el termo de la cadesmia, con Lautaro. ¿Cómo? En la gira esta vuelve a salir en la foto con el termo de Racing. Olvidate, olvidate, que no cabe duda. Y hoy me enteré, va, viendo así notas tuyas que vemos siempre que estás haciendo cada vez más. Vamos a decir la remera de Racing en el mundial, la verdad. Bueno, yo te hago una propuesta, si tenés ganas, te mandamos ahí un obsequio, un mate de Racing Tactico y una fotito, te agradeceríamos. Traemos suerte nosotros. Mirá que traemos suerte, hablaste hace tiempo con nosotros, empezaste a jugar. Barbieri. Hiciste goles, Barbieri que no estaba... Parecemos Mirta Legrana en el programa, damos suerte a todos los que salen al aire. Cuadra no había debutado. Cuadra cuando hicimos la nota ni debutó, ni había debutado, poco tiempo debutó, hizo gol. ¿Cuál es? Bueno, no, no, espero el regalo entonces. El regalo ahí, la fotito ahí de Racing Tactico apoyando y bueno, todo lo que salga de Racing, que lo desparramen por todo el mundo en realidad. Así es. Así que bueno, Brian... Más desparramos de lo que hacemos nosotros. Y hagan más. Sí. Y hagan más, y hagan más que hace muy bien. Aguante el quilombo. Exactamente, aguante el quilombo. Si no lo haces ahora, no lo haces más, Brian. Así es. Así que bueno, no sé, una pregunta más, lo dejamos descansar. No, lo quería felicitar por cómo le está yendo y que ojalá dentro de poco lo veamos en el equipo titular. Sí. Fijo, ya ahí. Futuro enorme que tenés, Brian. Bueno, ¿hoy Milanesa con Papas Fritas? No, no, hoy no. ¿Nada? No, no. ¿Suavecito? Es mi comida preferida, pero no tan seguido, sino... Por eso le preguntaba, porque la noche está ideal, te digo. Sí, yo el día comí un guis o una buena polenta. También. Y pero mañana, ¿cómo? Un guisito suave. Sí, tranquilo. Bueno, Brian, te mandamos un saludo enorme. Muchísimas gracias por haber vuelto a salir acá al Racing Táctico. Y bueno, antes que te vayas, te damos ese presente para que mates ahí con Lautaro, con todos. Dale. Dale. Dale, saludos, eh. Me están apurando porque es un amigo de Kirman, Juan de la Play. Ah, bueno, la Play es fundamental. Dale, te entiendo. Te entiendo, dale. Te entiendo. Pone en el Twitter que es mi hijo. Ah, bueno, dale. Pasalo que lo ponemos en Twitter que es tu... ¿Quién es? Debo Montempo, arrómalo. Dale, listo, ahora ponemos que es tu hijo en la Play, dale. Dale. Un saludo enorme y muchas gracias, Brian. Un abrazo grande, hasta luego.